¡Azcanza de ti! 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 Esto de acá mira para tu nieto, para tu bisnieto. ¿Para ponerle un poquito? ¿Cuánto cuesta esto? ¡Madre! ¿Para qué va a llevar ese? ¿Para quién? ¿Para quién es? ¿Para qué? ¡Al bebito, nieta! ¿Para el hijo de Olenca? ¿No? ¿Para el hijo de Olenca? ¡Para el hijo de Olenca! ¿Qué le dirías a Gustavo si se lo mando por su cumpleaños que fue ayer? ¿Qué le dirías acá ahorita a la cámara? ¿Qué le dices? ¡Babito! Acá estamos en un lugar que se llama... ¡Quinche! ¡Ajá! Estamos ahí por entrar a la iglesia... ...para conocer... ...el hijo de Quinche. Y Pepito está comprando una pulserita para que le mande a su nieto. ¡Ajá! Mañana viejo. ¡Ya, mijito! ¿Y qué cosas has comido hoy día? ¡Ah! He comido una filatia... ...pero creo que de... ...cuarenta centímetros... ...que no he podido acabar... ...y una encebollada... ...de vacío... ...que van a un tazo... ...no podía acabar... ...así que Andrés ya ha comido... ...de cazo y medio... ...de... ...de... ...que es de... ...encebollado. Un tipo... ...tipo... ...tipo parihuela. Tipo parihuela y recién estamos... ...subiendo a la iglesia para conocer. ...especialmente... ...vamos a venir a comer... ...pues los pescados... ...ajá... ...en quinche... ...y después fritada... ...¿ah? ...y después fritada... ...ah... ...y después fritada... ...ah... ...y después fritada... ...se llevan para tomar... ...y para bendecir... ...todo lo que quieren. ...es un gemi sabroso ahí. ...es un gemi sabroso... 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 Vamos a ir a la quebrada Vamos a ir roto